Bien, ahora pasamos a nuestra sala de redacción con Einar Valdés, quien tiene detalles de un hombre hallado sin vida en Río Abajo esta mañana. Einar, te escuchamos. Así es, Katy. Fue aproximadamente a las 4.30 de la mañana cuando un taxista que transitaba por un callejón entre calle 3 y calle 4 de Río Abajo dio o encontró a esta persona con evidentes signos de tortura. Se habla de que la persona estaba amordazada, también atada de pies y manos y según indican los propios residentes del sector no pertenecía a ninguna vivienda de esta zona, toda vez que sus facciones o sus características no se les eran familiares. Esto se registró e indicábamos como a las 4.30 de la mañana llegó el personal del Ministerio Público a realizar las investigaciones en este caso. Aparentemente, los delincuentes que cometieron este delito dejaron a esta persona en el lugar, toda vez que no es la primera vez que se registra esta situación en esta calle. Vámonos con las declaraciones, precisamente del taxista, quien fue que dio el aviso a las autoridades para que realizaran las investigaciones. Escuchemos. Bueno, no es la primera vez. Aquí se han encontrado ya más de 4 muertos aquí que han tirado aquí. Lo han traído de afuera y lo han tirado aquí. Usted mencionaba que reportó esto a las autoridades. La mañana cuando mi hija pasó también la mañana lo vio y me llamó y yo vine aquí y llamé a las autoridades para que vinieran a ver el cadáver que lo tenían amoldazado aquí. Porque fue lo que lo amoldazaron, lo tiraron, lo bajaron y lo patearon. Lo hacen porque tienen la boca toda reventada. ¿No es del área? No, no. Yo lo vi la cara, no es del área. Estaba demasiado de golpeado, no es del área. Se hacen de otro lado, lo botan ahí. Sí, eso es lo que hacen. Lo que están haciendo es eso. Y claro, la gente teme a esa cosa. Aparentemente según los vecinos esta calle es utilizada para dejar a estas personas asesinadas En este punto ya se han registrado varios hechos similares anteriormente A raíz de esto ellos han solicitado mayor seguridad en este sector Toda vez que no hay presencia de unidades policiales ni tampoco de las luminarias necesarias Para brindarle esta seguridad a las personas, a los residentes de calle 3 y de calle 4 de Río Abajo Este es el informe, Katy regreso contigo a nuestro estudio Qué lamentable como están aumentando los niveles de inseguridad en nuestro país Gracias por la información hasta ahora